Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo es un poco diferente No vamos a hablar como solo de maquillaje Sino que es como una wishlist de verano Y es que el otro día en stories de Instagram Subí como la web de Loewe Que han sacado toda su parte esta de verano maravillosa Con sus bolsos de rafia Es como todo tan veranigo Que obviamente quiero absolutamente todo Y que si fuesen bolsos de 20€ Tendría todo mi armario lleno de esos bolsos Lo cual no está pasando Pero esto no quita que una de vosotras Me animase a hacer mi wishlist veraniega Con viajes, con de todo Entonces, obviamente La voy a hacer Es una wishlist medio real Medio no, quiero decir Hay cosas que sé que sí que me voy a comprar Que son cosas que sé que puedo desear Y otras que, bueno, ahí están Yo os las comento Entonces vamos a ver tanto viajes Como... como que... es que tengo de todo, eh Zapatos Bien, vamos a empezar con Loewe Porque, pues ya que lo hemos nombrado al principio Y es que Tiene un bolso Que encima lo veo Muy poco práctico Porque todos estos bolsos de Loewe Como sus capazos y tal Ninguno tiene para cerrar Bueno, de hecho han sacado El capazo chiquitín Que sí que tiene Como si fuese una bolsita dentro Entonces puedes cerrar las cosas Lo quiero también Pero bueno Me gusta mucho el Loewe Fontout Mini En rafia Que es una cosa preciosa Preciosísima Voy a hacer así con el móvil Pero en realidad os voy a ir poniendo las imágenes Así que no hace falta Que miréis el móvil Me parece precioso Súper veraniego Creo que es lo típico Que quedaría muy bien Como en un... Con el típico look de verano De un vestidito monísimo Y ese bolso Precioso Y este porque es el mini Pero el que tienen grande también Para ir a la piscina y tal Te vas tú a tu beach club Os recuerdo que esto es una wishlist imaginaria Entonces te estás yendo a un beach club Como por ejemplo el de Dolce & Gabbana Que está en Le Caban este año En Marbella Si vais podéis ir Porque la decoración que tienen del sitio Es preciosa Tú te vas así Pues con tu vestidito por ejemplo De Dolce & Gabbana A juego con Le Caban Y luego este bolsito Monísimo O te doy otra opción Y como te vas a ir a tomar el sol Entonces necesitas el bolsito A modo de playa Y a juego el gorro Este es el sombrero de pescador En rafia Cuesta 550 euros solamente Y es precioso Y obviamente también lo quiero Me parece buenísimo Además que creo que tiene que ser Muy poco favorecedor Porque como veis Es como muy cerrado Entonces creo que quedará Muy cascotero Que a mí esos sombreros no me quedan bien Habrá gente a la que sí A mí creo que no Pero me parece precioso Así que yo os lo dejo ahí En vuestra wishlist también Por si os interesa meterlo Voy a ir un poco salteada Para que no os aburráis ni de ropa Y os aburráis de tal Vamos a hablar ahora de viajes A ver Quiero ir desde hace muchísimo tiempo A Grecia De hecho era nuestro viaje para 2020 Pero pues todos sabemos Lo que pasó Y perdimos bastante Porque obviamente yo en aquella época No cogía las cosas con cancelación gratuita Ni yo ni creo que nadie Entonces bueno Pues pasó lo que pasó Y ahí se fue nuestro dinero Pero sigo queriendo ir a Grecia Me sigue pareciendo precioso Y veo unas fotos Estas que os voy a enseñar En teoría son de Miconos Las he sacado de Pinterest Y claro En Pinterest encima Siempre hay unos fotones Que obviamente quieres ir a esos sitios Y bueno O sea Quiero ir por las callecitas estas Que es todo blanco El suelo de piedra Con los tejados en azul Y las puertas en azul Precioso Pero es que luego por ejemplo He visto esta imagen de aquí Que es como la piscinita del hotel ¿Qué es eso? Una cama en la piscinita Quiero ir a esa cama Si alguien sabe ¿Qué hotel es esto? Por favor Que me lo diga O sea Que es esa magia Porque encima Como vas en verano Por la noche Hace buena temperatura Es que igual si puedes dormir ahí Es que ¿Qué hotel es? Por favor Si lo sabéis Decidme O este otro que he encontrado Que yo esto ya no sé Si es inteligencia artificial O qué es Porque la imagen parece hasta falsa Pero Me parece espectacular Quiero estar en esa piscina No sé Cómo explicaroslo Pero Si alguien sabe también Si es real Y si es algún hotel O si habéis estado en Miconos Y me recomendáis algún hotel Pues también os lo agradezco Bueno Y luego ya he visto estas imágenes Que mira Tampoco sé si esto es real o no Me tengo que informar Pero ¿Qué es este sitio? Que adoro la combinación de blanco con azul Y siempre os digo que en verano Todas las cosas así como azules Las quiero Ya sea de perfumes Ya sea de lo que sea Es como que me atrapa demasiado De hecho por ejemplo Los perfumes de Los de Aqua de Parma Estos que son azules Los amo Los de Tom Ford Que son azules Las aquas estas Mandarino y Amar Amo todas esas Por el tono así como azulado Que me da la sensación de frescor Entonces Como entenderéis Necesito saber ese sitio Y esta otra foto Que os pongo también Que es absolutamente maravillosa También necesito saber Qué sitios Y necesito Paso a Cezanne Me encanta Cezanne A pesar De que no tengo Absolutamente Nada de la marca Y este paso No lo voy a tener Nunca jamás Porque Os subí Mirad No os subo por aquí Los reels Que subo a Instagram Porque solo me deja subir Cosas de un minuto Y yo Hablo más De un minuto siempre Si no os lo subiría también Para que lo vieseis Pero bueno Os subí un haul de Cezanne Me compré unas prendas Preciosas Espectaculares Me quedan mal No lo siguiente ¿Por qué? O sea Creo que mi cuerpo No está hecho Para las prendas De Cezanne No lo entiendo Me quedan fatal Ya me intenté comprar uno El año pasado Para la boda civil Que yo dije Que mono es Porque era así como Un blanco roto ¿Veis? Con unos bordaditos En dorado Y dije Que cosa más elegante Además creo que era De manga larga Pero luego era cortito Y dije Muy elegante Y muy mono esto Para tu boda civil Por no ir tan poco Como muy ni tal Al Al juzgado ¿Es esto? No sé si es el juzgado Sí creo que son los juzgados Pues por no ir al juzgado Como muy tal Me pareció monísimo Delicado Y tal Ya me lo probé Un saco de patatas Es poco Entonces Vi un conjunto Que me encantó Como de top Y falda Y dije Venga este Me lo voy a volver a comprar O sea me lo voy a volver a comprar Voy a volver a comprar En Cezanne Lo voy a intentar Y así veo a ver Que tal me queda Se agotó Antes de que lo pudiese comprar Entonces es como que Cezanne No está en mi destino Pero en mi wishlist Sí Porque siempre tienen Como unas telas Y unas cosas Que digo Es que lo quiero Lo quiero Lo quiero Pero Cezanne No me quiere a mí Bueno Ahora vamos con Un imposible De los imposibles De hecho es que Os lo voy a poner Es el Kelly Que es como de Rafia No Esto es No sé qué es Es mimbre De mimbre Que encima tiene que ser Incomodísimo Meter y sacar cosas de ahí Bonito Es precioso O sea Se me hace perfecto Para hacer un picnic No he hecho yo un picnic En mi vida No sé si voy a ir yo Al parque grande A hacer un picnic Con este bolso Pero me parece precioso Preciosísimo Sí No sé siquiera Si se puede conseguir En tienda De esto que te apuntas En la wishlist Precisamente De bolsos De Hermes No sé yo si esto Ni lo hacen Ahora bien Si tienes 50.000 euros O sea 50.000 16 euros Te lo puedes comprar En Farfetch De segunda mano Obviamente no lo voy a hacer Pero si alguien millonario Me está viendo Y lo quiere Ahí lo tiene Uff Esto de aquí Mirad Me compré Os lo voy a enseñar Esto de aquí Por cierto De las cosas que ve así como tal Os dejaré enlaces En la cajita de información Bueno si queréis Del bolso de Farfetch Yo también Lo dejo en la cajita de información Pero bueno Esto de aquí Me lo compré En Look Fantastic Y es de la gama Kiss by the sun Que obviamente Son Bueno en teoría Son como coloretes Pero yo compré Este tono de aquí Que es el tono Date Night Que como podéis observar Esto es Una especie de bronceado Brutal Que utilizo también En los ojos Pero sobre todo Como en las mejillas Y tal Para verme más bronceada Es el típico Como bronceador Con un subtono Dorado Bueno Quien dice subtono Dice tono dorado Porque es como Tiene un punto metalizado Esto que te hace súper bronceada Que además Te lo puedes aplicar también Como en la zona De los sombritos En los brazos Y tal Para verte más morena Bien Pues me cogí este Solo como para probar Y tal Pero es que Cuanto más miro La web Look Fantastic Más Me quiero comprar Todos los tonos En concreto este De esta chica O sea como es Este tono rosa Que mejillas tiene esta mujer Quiero tener esas mejillas Entonces Creo que Me lo voy a comprar también Este tono Precioso Rosa Porque es que Creo que el rosa Es como el último Que me compraría Que lo digo Llevando estos labios Pero Es que le queda tan bien Que quiero esas mejillas Que la muchacha es guapísima Y probablemente Cualquier cosa le quedaría bien También Pero Aspiracional De look fantastic También he visto Que han sacado Las brumas De sol de janeiro Que me encanta Sol de janeiro Bueno pues han sacado Como un set Con cinco mini tallas Que es precioso Que tampoco son mini mini O sea que No sé cuánto lleva La verdad No lo pone No lo pone en la foto Esta que he hecho Pero Quiero decir No es una mini talla En plan las típicas Muestras que te dan Cuando compras en Sephora No 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 Y me encanta Adoro las brumas De sol de janeiro Me encanta tenerlas Las utilizo un montón Como en verano Como cosa fresquita Cosa agradable De salir de la ducha Y de hecho Muchas veces en invierno También las uso Cuando quiero sentir Como el verano En mi piel Oh De sol de janeiro también Quiero probar Esto de aquí Que es Bueno Quiero probarlo Pero creo que se va a complicar Quiero decir No sé si luego me gustará Porque es la protección solar En aceite Protección del 50 Todo fenomenal Pero He leído Y pone que Simmer y Gold Entonces Creo que va a tener Purpurinas en dorado Y Si tienes una fiesta En la piscina y tal Bien Pero Como para irte a la playa Tú sola por ejemplo Y echarte el este Y tú ahí sola En la toalla Con tus purpurinas doradas No lo sé Ahora Tengo altas expectativas De que huele igual Que la línea amarilla De sol de janeiro Ahora vamos a hablar De uñas de verano No solo de estas Sino de Unas que he encontrado Que pone I'm Snails Tenerife Os dejo La foto Con el Instagram De la No sé si es chica O chico O que es Pero No sé si las hace en Tenerife Si vivís en Tenerife Y esta persona Os hace las uñas En Tenerife Tenéis esa suerte O igual solo la foto Está hecha en Tenerife No lo sé Pero Como son de veraniegas Estas uñas Son perfectas Y preciosas Creo que tiene que ser Difficilísimo Hacer los gajos Esos Con un trazo Así de pequeño Pero es que me gustan todas Me gusta el kiwi Me gusta La que hace como de fresa Me gusta Lo que es la Passion Fruit Esta O sea me parecen ideales Y veraniegas Y si necesitabais Una idea Para ir a vuestra manicurista Y enseñarle Por favor Haced captura de esto Zara 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 también tiene cosas Que quiero Entre ellas Unas bailarinas Que han salido Que son bailarinas Lazo Satinada Atada Me parecen monísimas No sé si como tanto así De verano Pero Me parecen ideales 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 Y las quiero También Además Estas sí que están bien de precio 25,95 Bien Una cosa comproable Y espero que sean Comodísimas Yo antes Cuando Antes estoy hablando Cuando yo hace 50.000 años Cuando tenía En plan 20 y pico Me encantaban las bailarinas Yo iba siempre 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 En bailarinas Entonces Es un tapado Que a mi me parece súper cómodo Así que la gente dice Que es como muy plano y tal Y eso no le es cómodo A mi fisionomía Sí Este vestido Es la cosa más sencilla Del universo También de Zara Pero Chica Es lo típico Súper socorrido Que te pones en verano Para vestirte así Sacar al perro Irte a tomar algo Una cosa rápida Y mona También os voy a decir que Para mí Todo lo que tiene es rayas Y es como marinero Me gusta He descubierto Una marca Te iba a decir nueva Pero igual lleva 150 años Y yo no la conocía Se llama Maravik Colección Y es de Zaragoza Y de hecho Sabéis que tienen Tienda en Zaragoza Si os metéis en su Instagram Pone aquí que la tienen En la calle Antonio Gil de Jasa 18 No he ido nunca Obviamente Quiero ir Y tienen Unos vestidos A ver A ver O sea Este primero Bueno ya estamos con las rayas Ya lo sabéis Pero luego Esos bordados Que tienen En las mangas A mí que me gusta Un fruncido aquí Luego una manga Abullonada Me parece espectacular Este vestido Y de hecho es que Puedes comprar online Pero quiero pasarme Por la tienda Para probármelos Porque luego tienen Este otro también Que es como una especie De túnica Mira O sea Como le queda divino A la chica Con los collares Con el pelo Con el color que tiene ella Le queda increíble Y estos dos Os los he enseñado Como muestra Pero tienen Muchos Porque son como colecciones Chiquitinas Que deben de volar Pero Tienen unos cuantos vestidos Que me quiero llevar todos No son especialmente baratos Porque creo que cuestan Como unos 150 Dependiendo Del modelo Y así 129 185 135 Porque os hagáis una idea Quiero decir Si no os queréis gastar ese dinero Ni os metáis a mirarlos Porque son O sea es que Pienso Cuando vaya a la tienda Me probaré este Me probaré este Me probaré este Es que me probaré todos Quiero todos Pero no me puedo comprar todos Pero bueno Wishlist Imaginaria Me voy a comprar todos Ahora vamos con comida Mirad Yo no sé si habéis ido A Cantabria Eh Últimamente Bueno Últimamente Digo Estos últimos veranos Bueno yo tengo casa allí Bueno Quien dice yo Dice mis padres Y voy muchas veces En verano Entonces Hay una chica Que tiene una marca Que es Lana Bowles Y esta chica La descubrimos Hace Es que hace ya Bueno de hecho Me la descubrió mi madre Porque mis padres Si que son más de Cogerse el coche E irse pues A andar Y cosas así En plan Nos vamos a estar Y vamos andando Hasta tal Yo soy menos de eso A mi me gusta más Ir a Santander Un paseito Un ir a cenar A no sé dónde Entonces ellos Se debieron de ir A no sé En Galizano Creo que era la primera vez No En Galizano no Estaba al lado De la Tash Surf De uno de los Latash Surf Pues en la parte Que tenían como de jardín Ahí tenía ella Una especie De Como si fuese Una caravana Abierta Y ahí ella servía Lo que no os he dicho Todavía Que servía Que son Acai Bowls A mi me gustaba mucho El Acai Bowl Y de hecho Iba mucho A un sitio En Madrid Que se llamaba Fit No sé qué Que desapareció Creo que desapareció Por la pandemia Me dio muchísima pena Pero este sitio Solo habría en verano El que os digo De Lana Bowls Entonces Es como que estoy Todo el año Esperando A que vuelva el verano Y yo iré A Cantabria Para comerme Ese Acai Bowl Es el mejor Acai Bowl Del mundo Y lo digo yo Que he probado Muchísimos No he ido a Bali Algún día iré a Bali Y probaré Los de allí Pero De todos los que he probado En mi vida Mirad Es que tiene La mejor granola Tiene el mejor Acai Y sobre todo Tiene también La mejor crema De cacahuete del mundo Que la hace ella misma Y eso es una delicia Deliciosísima Que este año Claro cada año Abre en un punto Diferente Entonces Todavía no se sabe Donde va a abrir Pero este año Ha dicho que va a tener local Y que van a ser Dos localidades Diferentes Así que Dos localidades no Dos localizaciones Diferentes Así que me hace muy feliz Estoy deseando ir Y espero que le vaya Fenomenal Porque se lo merece Porque hace Los mejores Acai del mundo Vamos a volver a Hermes Y es que Las sandalias Oran Todos los veranos Las quiero En todos los colores No sé si os pasa Pero es como que Las veo La cosa más Socorrida del mundo Son muy cómodas Son muy planas A mi se me va bien Si no os van bien Las hay con un poquito De tacón también Me parece como que Pegan con todo Lo único que me gustaría Es que las hiciesen Un poco más estrechas Porque yo tengo el pie Muy estrecho Y a veces Si no hace suficiente calor Como para que se me haya Hinchado un poco el pie Se me va un poco el pie Hacia adelante Y que sepáis que La talla 37 O sea O 38 Y 38 y medio De largura Es igual Lo que se llevan De diferente Es la anchura De la pala El 38 y medio Es un poco más ancho O sea Los números medios Son un poco más anchos Que los normales Entonces yo ya llevo el 38 No puedo hacerlo más estrecho Pero me encantan Me parecen muy socorridas Y también tengo la versión de Zara Que bueno La versión de Zara Como por la inspiración Sería un poco más De Iris and Logan Y también me son comodísimas Y también me las he ido comprando Varias veces A lo largo del año Y muy feliz con esas Pero es que Hermes Saca unos tonos Tan veraniagos Tan bonitos Que O sea Obviamente son veraniagos Claro que son veraniagos Son sandalias Van a ser para verano Pero bueno Os cuento que Me llaman mucho la atención Y ahora pues Vamos a pasar a maquillaje Una cosa que sí Nos podemos permitir Y El nuevo colorete De Danesa Myricks Que es esa maravilla Ya os digo que estoy Como muy de rosa Sorprendida yo Se llama It Girl ¿Cómo es este tono? De bonito Es espectacular Y lo quiero Y lo mismo con Las sombras de Chanel Las nuevas Son como una especie De toppers Con brillito Que es esta maravilla A mi que me gusta Un brillo Y más en verano Que siento que pega Como tanto El efecto este De párpado húmedo Pues me quiero hacer Con ellas Volvemos a viajes Quiero ir a Positano También Quiero hacer toda esa parte De la costa italiana Me apetece muchísimo Pero Por lo que he escuchado Es carisísima O sea Bueno y alguna vez Que he cotilleado Algún hotel de Positano Es en plan ¿Qué? O sea Hoteles que ves Y dices Esto es un hotelito De tres estrellas Yo que sé Que 100 euros la noche Igual 1500 Sin exagerar Pero es que veo Esta Esta foto así Me parece tan bonita Con todas las sombrillitas Iguales Todas las tumbonas Iguales Que me apetece ir O por ejemplo Comer ahí Quiero comer en ese sitio Quiero comerme esa pizza Quiero tener esas vistas Quiero coger ese barco de ahí Y darme un paseito Por todas las calitas italianas Quiero hacerlo Es que no me digáis Que no es buenísimo Mirad estas vistas Que creo que Positano Es todo lo que tiene Eso Y luego Subir cuestas Para ir por las callecitas estas Pero creo que es una cosa Que me apetece hacer Alguna vez en la vida Por favor Si alguno habéis ido Contadme la experiencia Si lo recomendáis o no Y como cuánto dinero Tengo que ahorrar Para poder hacer ese viaje Por cierto Este año todavía No he hecho Los imprescindibles de verano No sé si os apetece Que os los haga Ya sabéis que es un vídeo Que a mí me encanta Que adoro Enseñaros productos Como que sé que van a ser Muy top durante el verano Que voy a utilizar muchísimo Así que por favor Decidme Y esto ha sido todo Espero que os haya parecido Un vídeo así como Entretenido De estos que te ves Tomándote un café Disfrutando Relajada Sin tomarte nada Muy en serio Así que Espero leer tu wishlist Veraniega Tanto si es realista Como si no Como la mía Me encantará leerte Y como siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!